Miguel López, Emiliano Zuleta, Colacho Mendoza, Raúl El Chiche Martínez, Juancho Roy y El Cocha Molina son nombres que están ligados a la vida musical de Jorge Eñate. Con ellos y con muchos otros de las nuevas generaciones, grabó temas musicales que hoy están en la recordación del mundo vallenato. Yo grabé tres CD y los tres CD fueron éxitos. El cambio de mi vida tuvo Anido de Amor. El Siempre Unido tuvo Canasta de El Sueño. Y el último que fue Noche de Estrella, tuvo Éxito Oye Tú, estuvo La Vieja Sara, Sirena Samaria. Todo lo que yo grabé con Eñate fue éxito, todo. ¿Cuántos años con él? Duré tres años con él. Cocha, el significado que tiene la partida de este reconocido cantante como Jorge Eñate. Bueno, una gran pérdida de un ícono de la música vallenata, el hombre que partió la historia en el vallenato. Un hombre afinado, afinado sobre todo, muy familiar, muy noble, sobre todo con las causas de solidario, cuando hay un enfermo y un velorio. Cuéntanos un poquito de su participación con él, la vida musical con él. Bueno, la verdad que tuve la oportunidad de durar cuatro años con él, donde hicimos cuatro CDs muy exitosos. Y la enseñanza de Oye Átel es que él me enseñó a que no me dejara, que fuera guerrero como él. No te olvides de aquello, que tu amor fue tan bello, que los aires borraron, tu amor lo taparon, tus sueños en mí. Cuando crezca el cabello, que ella vuelva mi fuerza, no crezca que por eso te voy a olvidar. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.